Montuno Y el Montuno sabe a caña, a tabaco y a café Por eso que en Cuba se baile Y se goza como ve Como vence la gente cantando y bailando... Montuno Como vence la gente cantando y bailando... Montuno Por eso que en Cuba entera lo bailan uno por uno Por eso en mi Cuba entera lo bailan uno por uno Porque Cuba es un montuno vestido de guayabera Montuno, que bueno mi historia Montuno, para bailar en morón Montuno, a mi me dijo castellano Montuno, que yo lo cantaba bien Montuno, y que iba que iba bien Montuno, a buscar a un hermano Montuno, que le llamaban purano Montuno, y que bailaba mi son Montuno Montuno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno Montuno, que bueno pa' gozar Montuno, que mi son Montuno Montuno, que rico es tan Montuno, que yo lo bailo en Guantanamo Montuno, y también en la guayabera Montuno, oye que bueno, que bueno Montuno, que final del río Montuno, pa' danzar Montuno, pa' danzar Montuno, que bueno, que bueno, que bueno, que bueno Montuno, pa' danzar 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 Gracias.